Bueno, vamos a hablar hoy día acerca de algunas historias. Hoy vamos a ver, hoy vamos a ver, hablando de Saúl, que fue puesto por rey por Samuel. Eso está la historia que vamos a ver hoy día. Ahora, no solamente ellos, no solamente Saúl, hasta el día de hoy, si nos ponemos, si ponemos atención a las cosas de Dios, vamos a entender que hasta el día de hoy, no solamente para Saúl, sino que hasta el día de hoy. Cuando Dios está con nosotros, cualquiera cosa que emprendamos, todo va a salir bien. Pero cuando Dios, o nosotros, le quedamos mal a Dios, todas las cosas van mal. Mira, léala todo el capítulo primero en Samuel 14. Ahí lo vas a ver las historias, la historia de Saúl. Cuando quedó rey nombrado por Samuel, cuando vivía Samuel, fue nombrado. Y todo lo que hacía Saúl, cuando salía a batalla, ganaba. Y entonces, ya dijimos, cuando Dios está con nosotros, vamos todo bien. Al ganar batallas, no solamente Saúl, ya le dije, primero de Samuel 14, puedes leer todo el capítulo, ahí vas a ver cómo ganaban batallas. No solamente ellos, no solamente él. Jueces 4.9, 4.7 al 9. Vean la que dice. Un hombre llamado Estebarak, pero gobernaba Débora. Entonces, su ejército, su capitán, escuchó que Dios estaba con ellos. Mira, dice, yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Císara, capitán del ejército. Es capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército. Y entregar, y entregarélo, entregarélo en tus manos. Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no, si no fueres conmigo, no iré. Mira. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuvo miedo más Barak que Débora? Verso 9. Ella dijo, Débora dijo, iré contigo. Más no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantóse Débora, fue con Barak a Ceres. Bueno, aquí entendemos. Y el verso 14 dice. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Puedes leer toda la historia. Aquí vamos a ver que Císara perdió. ¿Quién ganó? Débora. Entonces, ¿por qué? Porque Dios estaba con Débora. Repito, al estar con Dios, todo lo que emprendamos va a salir bien. Entonces, cuando hablamos de Saúl, ¿por qué entonces perdió la batalla? Ganaba, pero perdió posteriormente. Cuando apenas iniciaba su reinado, ganaba. Ya lo vimos primero de Samuel 14, todo el capítulo. Ahí lo vas a echar de ver. Ahora la pregunta, ¿pero por qué entonces le entra miedo entonces a Saúl? Léame Primera de Samuel 15. Ahí lo vas a encontrar. Primera de Samuel, capítulo 15. Allí lo vamos a encontrar. ¿Por qué entonces tuvo fracaso Saúl? ¿Por qué? No vaya a suceder también esto a usted, a conmigo también, a que para todos. 15.9, Primera de Samuel. Dice, entonces, ahora aquí dice 7, 15.7. Y Saúl hirió a Amalek. Mira, Amalek es enemigo de Saúl, desde Avila hasta llegar a Asur, que está en frontera de Egipto. Pero mira el error que comete ahora. Y tomó vivo a Agap, rey de Amalek. ¿Te das cuenta? Más a todo el pueblo mató a filo de espada. 9. Y Saúl y el pueblo, ahí está el gran error que cometen. Saúl y el pueblo perdonaron a Agap. Y a lo mejor de las ovejas. Y al ganado mayor. Y a los gruesos. Y a los carneros. A los gruesos quiere decir a los gordos. Y todo lo bueno. Que no lo quisieron destruir. Más todo lo que era vil y flaco, la destruyeron. Ahí está el error que comete ahora entonces. Saúl. Y ahora el verso 10. Y fue palabra de Jehová Samuel diciendo. Pésame de haber puesto por rey a Saúl. ¿Quién quedó mal? No Dios. Sino que quedó mal, Saúl. A Dios. Porque se ha vuelto en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y a pesar de un bros. ¿Eh? Samuel. Clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó. Luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y Saúl venido a Carmel. Y aquí. Él se ha levantado un trofeo. Y de ese volviendo. Ha pasado. Y descendido a Gilgal. Ahora. 13. Vino pues Samuel. Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo. Bendito. Mira que dijo todavía. Bendito seas tú. De Jehová. Dijo Saúl. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mintió. Porque no la cumplió. 14. Samuel entonces dijo. Porque ahí sonaba. El ruido. O el. El bramido. ¿Sí? El balido de ganados. El bramido de bueyes. Este que estoy oyendo a mis oídos. ¿Qué cosas son esos? Eso dijo Samuel. Pero Samuel. Saúl responde. Y a Malek. Los han traído. Mira. Claro. No los mataron. Los perdonaron. Entonces trajo todos sus ovejas. Y sus ganados. El error que cometió entonces. Saúl. Entonces. Porque el pueblo perdonó. A lo mejor de las ovejas. A lo mejor de las vacas. Otro error. Para sacrificar a Jehová tu Dios. Aparte que perdonaron. El primer error. El primer pecado que cometieron. El segundo pecado es. Con animales ajenos. Sacrificaban a Dios. Dios. Entonces. Esos son. Por eso. Si usted. Entendemos. O usted y yo. Entendemos esto. No. Debemos. Ofrecer. Sacrificio. Si no es tuyo. No debes. Ofrecer. Sacrificio. Si no viene en tus manos. Si no es tuyo. Si no. Si no. Es que Dios te ha dado. No debemos. Esto abarca. Otro mensaje. Pero bueno. Ojalá. Que entendamos. Este es el pecado. Que cometió ahora Saúl. Ahora el veintitrés. Y Samuel dijo. El veintitrés. El verso veintitrés. Porque como el pecado de adivinación. Es la rebelión. Lo que cometió. Saúl. Es como. Un pecado de adivinación. Que no se debería el pueblo de Dios. O como. Honrar a ídolos. O idolatría. Es un infringir. Si. Entonces. Es similar. Es igual. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Ahora. Él también. O sea. Dios. Él también. Te ha desechado. Para que no. Seas rey. ¿Quién. Tuvo el error. Que posteriormente. Comete más torpezas a Saúl. ¿Quién tuvo el error? No la tuvo la culpa Dios. Si no. Saúl. Aquí lo estamos viendo. Posiblemente. Yo no soy adivino. Diría. Pero. ¿Por qué perdonó? Porque daba sacrificios. Que no era de él. O sea. Que no era del pueblo de Dios. Sino que es. Viene de los incircuncidos. No debemos. Ofrecer sacrificios a Dios. De esa manera. Entonces. Por eso el 23. Podríamos decir. Pero yo no soy. Idólatra. No. Pero estamos ofreciendo. Otros. Sacrificios. Que no viene del pueblo de Dios. Viene de los incircuncisos. Hasta el tiempo. Hasta el término presente. Mi hermano. Hasta el tiempo presente. Usted me diría. Entonces. Pero. ¿Cómo es eso? Yo te lo puedo explicar de más. Pero. Eso dejemos más tarde. Ahora. Ahora entonces. Por esa razón. Fue desechado. Saúl. Cuando ya. Está desechado. Léame. Dieciséis. Catorce. Ya. Desechado. Saúl. Entonces. Dice. Dieciséis. Catorce. Y el espíritu de Jehová. Se apartó de Saúl. Si te das cuenta mi hermano. Si nos damos cuenta. Se va a apartar el espíritu de Jehová. Al ser humano. Si uno sale uno rebelde. Claro que sí. Por eso. Allí. Empieza el problema. Usted sabe de antemano. Podíamos leer. El primer Samuel diecisiete. Que. David tuvo miedo. Y. Al. Al. A pelear con Goliat. Pero. Este. Si. Tuvo miedo. Al pelear con Goliat. Goliat. Pero David. Se puso. Al frente. ¿Por qué? Porque David. Estaba con Dios. Y Saúl. Ya lo dijo. Aquí en dieciséis. Catorce. El espíritu de Jehová. Se apartó de Saúl. Y ator. Atormentábale. El espíritu malo. Mira. De parte. De Jehová. Cuando Dios manda. Podríamos decir. Pero. ¿Por qué? Entonces. Saúl. ¿Por qué? Posteriormente. Vamos a ver. Pero. ¿Por qué? Pero. ¿Por qué? Saúl. Consulto. Con los muertos. Y. ¿Por qué? Lo predicho. Por los muertos. Por el. Muerto. Samuel. ¿A poco tiene. Tanto poder el diablo. No. Aquí ya lo dijo. El atormento. Por el espíritu malo. Pero dice. De parte. De Jehová. Entonces. Cuando se habla esto. Cuando se habla esto. Entonces. Mi hermano. Dios. Es el todo. Ahora. Ahora. Esto. Ya lo vimos. Cuando. Saúl. Cometió. Ese. Problema. Posteriormente. Más después. Aquí le voy a decirle algo. Hablando de. De Saúl. Cuando el espíritu malo. Ya entró en su persona. ¿Qué es lo que pasa? Primera de Samuel 28. Primera de Samuel. 28. Fue a consultar. Con un. Pitoniza. Con una. Adivina. Cometió ese. Otro. Error. Muy. Grande. Saúl. Mira. Toda la historia. Está en el. Capítulo 28. Toda la historia. Lo puedes leer. Pero yo te voy a decir. Nomás. El 18. Saúl. Si usted lee. Todo el capítulo 28. Ahí va a estar. Basta echar de ver. Que Saúl. Los echó afuera. A todos los pitonesas. Los adivinos. Entre otros. Ahí fue bien. Ahí fue bien. Porque. Porque Dios no quiere. Eso lo dice. Los primeros capítulos. Dios no quiere. Que seamos. Adivinos. Ni consultemos. A los adivinos. No. Que no seamos. Ni consultemos. Entonces. Ahí lo dice. Todo el capítulo. 28. El capítulo. ¿Qué pasa? Saúl. Cuando ya le entró. El espíritu malo. El espíritu. Del diablo. ¿Sí? Fue a consultar. Eso lo puedes ver. Poco a poco. Posteriormente. El capítulo. 28. Primera de Samuel. Pero yo le voy a leer. El verso. Nada más. El verso 18. Lo que ya dijo. Entonces. La. La que fue a consultar. Saúl. Quiere que viniera. Samuel. Samuel ya. Estaba muerto. Pero. Samuel se levantó. Entre comillas. Porque. No era Samuel. No era Samuel. Era. Diablo totalmente. Detengo cita al rato. Mira. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Aquí está. Versión 18. Samuel. Ya estaba muerto. Pero. Se levantó de la tumba. Entre comillas. ¿Qué dijo? Samuel. Ya estaba muerto. Pero se levantó de la tumba. Por la pitoniza. Que lo hizo levantar. Según. Según. Pero no lo es. Dijo Samuel. Como tú. No obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Ni cumpliste el furror de su ira sobre Amalek. Ya leído. Ahí cometió el error. Cometió el error. Saúl. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Está tormentando con el espíritu malo de parte de Jehová. Ahí está. 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mañana seréis conmigo tú y tus hijos. Aún el campo de Israel entregará a Jehová en manos de los filisteos. Aquí cabe mucha pregunta mi hermano. Pero ¿por qué se cumplió? Porque esto sí se cumplió. Pero ¿por qué? Dicho por un muerto. Porque ya había muerto Samuel y se levantó. Entre comillas. Hermanos. ¿Por qué? Eso cabe una grande pregunta. ¿Por qué resucitó? ¿Por qué se levantó de la tumba entonces Samuel? Ya una vez muerto. ¿A poco regresan los muertos? No. No mi hermano. ¿Se cumplió? Sí. 31. 31.6 Mismo libro. Su cumplimiento para que veas. Para que veamos entonces. Dio cumplimiento lo que dijo Samuel cuando ya se levantó de la tumba. Pero no. Es el diablo que se levantó. Ahorita lo vamos a ver. 31.6 Dice. Vetece el 3. Y agravóse la batalla sobre Saúl. Y le alcanzaron los flecheros. O sea le dieron su flecha. O sea le iban a matar. Y tuvo gran temor de los flecheros. Cuatro. Entonces dijo Saúl a su escudero. Saca tu espada y mátame. Porque no quiero que me maten unos estos incircuncisos. Me pasen y se escarnezcan. Pero ¿qué pasó? Su escudero. Su guarura en otras palabras. No quería matar a su rey. Porque tenía gran temor. Pero Saúl. Tomó su propia espada. Echose sobre ella. En otras palabras se mató. Cinco. Viendo los que le rodeaba. Su escudero. De Saúl. Una vez se ha muerto Saúl. Él también. El escudero. Él también se echó sobre su espada. Y murió con él. Y así murió Saúl en aquel día. Juntamente con sus tres hijos. Y su escudero. Y todos sus varones. Ahí nomás podemos parar. ¿Cumplió entonces lo que dijo Samuel? Sí. Pues la pregunta. ¿Pero cómo es eso? ¿A poco resucitan los muertos? No. Yo y la Biblia. Dice que no resucitan. Pero ¿y cómo está eso? Segunda Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo. A los Corintios. Once. Catorce. ¿Cómo está eso? Que Samuel resucitó entonces. Se levantó de la tumba. Y una vez se ha muerto. ¿Por qué está eso? No. Los muertos no se levantan. Tal como dijo. El predicador Eclesiastes. Capítulo nueve. Verso cinco. Los muertos. Una vez. Los vivos. Los que. Una vez muertos. Los vivos. Ya no van a regresar. Ya no van a volver. Y ese que regresó. Y volvió de la tumba. Parece que fue Samuel. No fue Samuel. No. Porque once catorce. Y no es maravilla. Dice segunda Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo. A los Corintios once catorce. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás. Se transfigura. En ángel de luz. Entonces. Hablando del mismo Satanás. Hablando del mismo Satanás. Entonces se transfigura. Por eso. Eso le pasó. Eso le pasó. Entonces. A Saúl. Cuando. Ya el espíritu de Jehová. Salió sobre él. Entonces. Pues hay razón. Parece que. Resucitan los muertos. Parece que regresan de la tumba. Los muertos. Pero ya lo vimos aquí. El mismo Satanás. Se transfigura. Para que. Pasan a creer. Los que ya no tienen. El espíritu de Dios. Allí está el problema. Porque los muertos. No. Se levantan de la tumba. Y sus espíritus. Claro que ese es otro mensaje. Ese es otro mensaje al respecto. Ya tenemos predicado. Por esa razón. Si nos damos cuenta. Los errores que ha cometido. Entonces. Saúl. ¿Cómo es posible? Que Saúl. Ya lo vimos todo el capítulo. Veintiocho. Ya le di la cita. Que diga. Ya le di la cita. Todo el capítulo veintiocho. Que Saúl. Fue a consultar. Con una divina. Fue a consultar. Con una pitoniza. Si primero dijo. Que no se debe. Cuando el Espíritu de Dios. Estaba con Saúl. Decía que no se puede. No se debe. Los echó afuera. A todos los que. Practicaban. Tal adivinación. Eso lo está diciendo. Ya primer Samuel veintiocho. Todo el capítulo. Lo puedes leer. Pero yo le quiero. Hacerle notar. Deuteronomio dieciocho. Allí. Deuteronomio dieciocho. Libro de Moisés. La ley. Allí está pasmada. Allí lo dice. Hasta el día de hoy. No solamente aquellos. No solamente nuestros antepasados. Le fue dicho. Esta. Palabra de Dios. Deuteronomio dieciocho. Once. Dice. Desde el nueve. Cuando hubieres entrado. En la tierra. Que Jehová. Tu Dios. Te da. Ahora nosotros. Cuando. Usted. Acepta. A Dios. Como tu único. Y suficiente. Salvador. No aprenderás. De hacer. Según las abominaciones. De aquellas naciones. Si entendemos esto. Mire hermano. Si usted ya. Acepta a Dios. Si usted ya. Le abrió su mente. Y corazón. Hazme el favor. Hagamos el favor. No aprendamos. Loco. Como hace las gentes. Si estamos. Involucrados. Haciendo lo mismo. Quiere decir. Aunque estemos ya. Dentro de la cristiandad. Dentro de. Algún credo. Que. En otras palabras. Estamos adentro. De la cristiandad. Entre comidas. Comillas. Pero. Seguimos haciendo. Las costumbres. De las gentes. Por esta razón. No debemos. De aprender. Ya lo dijo el 9. 10. No se ha hallado. En ti. Quien haga pasar. Su hijo. O su hija. Por el fuego. Ni practicante. De adivinaciones. Ni agorero. Ni sortílego. Ni hechicero. Ni fraguador. De encantamientos. Ni quien pregunte. A pitón. Ni mágico. Ni quien pregunte. A los muertos. Aquí está la ley. Así lo vivía. Saúl. Y por qué. Posteriormente. Cuando ya no. Entonces. Ya no andaba. El espíritu de Dios. En él. Y por qué lo hizo. La culpa. Lo tuvo. Saúl. Dios no quiere que hagamos. Pero la culpa. Tuvo. Saúl. Entonces. Al entenderlo esto. Mi hermano. Son los errores. O pecados. Que cometió. Saúl. Aquí no se debe. Pero la. La vivió. La cometió. Entonces. Saúl. Ahora. 12. Porque. Porque no permite Dios. Porque es abominación a Jehová. Cualquiera que se hace estas cosas. Y por estas abominaciones. Jehová. Tu Dios. Las echó delante de ti. Cuando. Si entendemos el 12. Dios nos ayuda. Cuando. Nosotros. Estamos relacionados con Dios. 13. Perfecto serás. Con Jehová. Tu Dios. Cuando estamos. O estamos. Perfecto. Perfectos. Delante de nuestro Dios. Va a poder echar la mano. Hacia nosotros. Y si no estamos. Perfectos. Andamos. Rebeldes. Con Dios. No se va a poder hacer. Nada. Nada. Por esa razón. Que. Saúl. Esos son los pecados. Que cometió. Pero aquí sigue. Sigue entonces. La pregunta. Bueno. Pero lo que dijo. Saúl. Saúl. Este. Perdón. Lo que dijo. Lo que predijo. Se cumplió. Ya lo hemos. Ya lo vimos este. Se cumplió. Ahora. La pregunta es. Viene de parte de Dios. O viene. Del diablo. Y de manos. Ya lo he leído. Primero. Samuel. Dieciséis. Catorce. Viene. De parte. De Jehová. Ya he leído. Si quieres volverlo a leer. Y haya tú. Viene. El. El espíritu malo. Viene. De parte. De Jehová. Entonces. Entonces. Al entender esto. Aquí. Nada. Que viene. Del parte. Del diablo. Aquí. Todo. Viene. Del parte. De Dios. Todo. Viene. De parte. De Dios. Por eso. Mira. Hablando. De Saúl. Que mandó. A llamar. A Samuel. 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 Ya una vez muerto. Se levanta. De la tumba. ¿Cómo. Supo. Predecir. ¿Cómo. Bien. Que se supo. Predecir. Aquí. Ya lo dijo. Pero. Lo vamos a ver. Apocalipsis. Dos. Veintitrés. Habla. Dios. Habla. El mismo. Dios. No habla. Otra persona. Apocalipsis. Dos. Veintitrés. Dice. De esta. Manera. Dos. Veintitrés. Dice. Segunda parte. Primera parte. De una vez. Mataría a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán. Dice Dios. Que yo soy. El que escudriño los. Riñones. Los corazones. Y daré a cada uno. De vosotros. Según. Sus obras. Te das cuenta. Saúl. Eso quería saber. Lo que fue a consultar con un adivino. Con un pitón. Le hicieron salir a Samuel. Samuel. Y lo que dijo Samuel. Lo que dijo Samuel. Parece que fue Samuel. Te vas a morir. Te va a entregar Jehová. Tus hijos. Y todo lo que te rodea. Y así se cumplió. ¿A poco sabía el diablo? ¿A poco sabía Samuel? No. Samuel no era. Ya dijimos. Es el diablo. ¿A poco sabía diablo? Lo que va a suceder. Lo que va a suceder el día de mañana. La supo predecir el diablo. Podríamos decir así. No. Lo que va a saber para el día de mañana. Solamente Dios. Ya lo vimos aquí. Yo le puedo darle otra. Yo le puedo darle otra. Podemos ver. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? ¿Qué? Entonces. Con Job. Allá en su libro. Job. Uno. Empieza desde seis. Uno. Seis. Le preguntan ahora a Satanás. ¿Tuvieron un encuentro con Dios? ¿De dónde andas? Que le dijeron. Y Satanás responde. De rodear toda la tierra. Y de andar por ella. ¿No has visto a mi hijo Job? Ah, sí. Dijo Dios. Varón. Job es un varón justo y temeroso delante de mí. Eso dijo uno. Uno. Ah, ¿pero qué crees que responde ahora a Satanás? Je. Se sonríe sin duda. Justo y temeroso. ¿Por qué no le has tocado sus bienes, su patrimonio? Toca liberas. Y Dios la ordenó. Eso dice ya. Yo lo estoy leyendo Job uno. Empecé desde el seis. Yo ya lo estoy leyendo. El diez. ¿Por qué no le tocas su patrimonio? Sus bienes. Once. Pero toca liberas. Que si no te blasfema en tu rostro. Ahora la pregunta. El diablo no hace como quiere hacer. Sino que pide permiso. Pero tome nota. Dijo Jehová a Satán. Y aquí todo lo que tiene está en tu mano. ¿Quién le fue entregado? A Satanás. Entonces. Lo que hace Satanás. Es ordenado por Dios. Por eso lo que hizo. Lo que predijo Samuel. Entre comidas. Porque ya dijimos. No dijo Samuel. Sino que dijo Satanás. Lo que predijo. Satanás. Pero. Si Satanás. No lo va a ver el futuro. No lo está viendo el futuro. Aquí fue ordenado por Dios. El verso. 12. Uno. 12. Dejó. Y Jehová dijo a Satanás. Aquí todo lo que tiene. Está en tu mano. Solamente. No pongas tu mano sobre él. Y así salió Satanás. Cabalito lo hizo. Le mata a sus hijos. Se le mata todo. Este. Su ganado. Le mata todos sus. 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 Hablando de Job. Cumplió su deseo Satanás. Lo vio Satanás. Lo que. Lo que predijo. Y se cumplió. Lo vio Satanás. Lo que va a acontecer. El día de mañana. Aquí ya lo dijo. 1. 21. Desnudos. Salí del vientre de mi madre. 22. Y desnudo volveré otra vez. Jehová me dio. 22. Y Jehová me quitó. Sea. El nombre de Jehová. Bendito. 22. En. En todo esto. No pecojo. Ni atribuyó. A Dios. De propósito. Alguno. Entonces. Ahí. Si usted. Echas de ver. El fracaso de Satanás. Aquí no podemos decirle que. Como predice Satanás. Y se cumple. No. Yo te digo que no. Porque aquí. Ahí se ve. El fracaso de Satanás. Ahora. Vamos. La segunda. El segundo fracaso. Capítulo 2. Verso 4. Nuevamente. Puedes leer el 1. El 2. El 3. Y yo. Porque no tengo tiempo. No me permite el tiempo. Ahora. Otra vez. La segunda vez. Satanás. Con Jehová. Tuvieron. Tuvieron platicando. Y que dijo. Ah. Jo. No te maldice. Porque solo le tocaste sus bienes. Piel por piel. Eso dijo. Dijo Satanás. Respondió Satanás y dijo. Dijo a Jehová. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene. Dará por su vida. Extiende. Ahora tu mano. Y toca su hueso. Su carne. Y verás. Y no flasfema. En tu rostro. ¿Qué dijo Jehová? Y aquí. Él. Está en tu mano. Más. Guarda su vida. No me vayas a matar. Si usted entiende. Si usted entiende. Si entendemos esto. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Cuadra entonces. Cuadra. Cuadra. Améxele. Améxele. Léala. Aquí no fracasó. Aquí no fracasó Job. Su mujer, sí. Pero Job. No fracasó. Entonces. Cuadra con Primera de Samuel. Primera de Samuel. 2.6 leanla y verás ya fracasó dos veces el diablo y si le seguimos escarbando no solamente dos fracasos cuando vino Jesucristo aquí en la planeta tierra fracasó muchas veces hasta el día de hoy yo te digo en tu persona si sale ganando por ti porque tú le das entrada si sale ganando por mí porque yo le doy entrada o si alguien ganando ventaja a Satanás porque él le da ventaja le da entrada si no le damos entrada Satanás no gana ventaja no pero estemos relacionado con Dios día tras día 2.6 1.6 mira que dice Jehová mata Jehová da vida él hace descender al sepulcro y hace subir Jehová empobrece dice el 7 y él enriquece Jehová abate y Jehová en salsa 8 Jehová levanta del polvo al pobre y al menesteroso en salsa del estércol si él dice que asentarlo con los príncipes y hace que tenga por heredar asiento de honra porque de Jehová son las cosas porque de Jehová son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo ¿te das cuenta mi hermano? nos damos cuenta ¿quién tiene la última utilidad? Dios y el diablo no mi hermano no el diablo no gana ventaja si usted no le abre las puertas por eso al entenderlo esto la máxima utilidad es Dios no puede hacer nada el diablo agrégale Deuteronomio 32 39 yo hago vivir yo hago morir nadie quien se pueda librar de mi mano última palabra la tiene Dios por eso no quedemos con dudas pero ¿por qué entonces Saúl cumplió la voz de un muerto saliendo de la de la de la tumba vino Samuel hacia a a Saúl no yo le puedo darle más citas jueces 14 4 ¿te acuerdas de 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 Samson? y si yo te pregunto hoy día Samson que hasta le fue quitado los ojos que se casó con un la hija de de filisteo te das cuenta cómo fue Samson así rapidito puedes decir por rebelión de de Samson sí yo no te digo que no pero yo te leo el verso 4 14 4 puedes leer los primeros versos que fue rebelde pero el verso 4 más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová y que él buscaba ocasión contra los filisteos pero en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel por esa razón Dios ya sabía que iba a suceder el día de mañana pero tome nota Dios dice lo que hizo Samson Dios todo esto hizo las cosas Dios hizo parece que por su rebelión Samson pero Dios hace todas las cosas también agrégale ahí estamos terminando éxodo 5 1 y 2 te acuerdas de faraón te acuerdas de faraón 5 1 y 2 habla de que faraón ese rey de egipto que representa al diablo sabe esa historia desde luego que sí pero le voy a hacer notarlo esto después entraron Moisés y a faraón y dijeron Jehová Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo y celebraremos fiesta en el desierto y que responde faraón quien es Jehová para que oiga su voz y que yo deje ir a su pueblo yo no conozco tal Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel entonces 7 1 al 3 mira Jehová dijo Moisés mira yo te he constituido Dios para faraón y tu hermano Aarón será tu profeta y dirás todas las cosas que yo te mandaré y Aarón tu hermano hablará a faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel pero tome nota el verso 3 yo dice Dios yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas Dios hace las cosas si aquí sale otro que Dios hace las cosas anéxenle otra historia de Balam usted sabe de Balam ya para que te voy a contar números 22 5 al 12 vinieron entonces Balak estamos hablando números libro de Moisés pero estamos hablando de de Balam Balak y Balam Balam quiere que vaya quieren que vaya a maldecir al pueblo de Dios yo le leo el 12 22 12 entonces dijo Dios a Balam cuando consultó Dios aquí me vienen a llevar mira aquí Balak mandó sus sus alguien para que yo vaya a maldecir consulta Jehová y que dice Dios no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito el pueblo de Israel no se debe de maldecir pero necio necio Balam puede leer todo pero yo te leo el 19 le vuelven a decir vaya ya el segundo viaje vaya con nosotros y maldice eso me manda el mensaje de Balak necio Balam y vuelve a consultar a Dios eso lo está diciendo los versos anteriores todos todo el capítulo 22 lo puede leer si ahora el 19 ruegos por tanto ahora que reposes esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová otra vez que no le dijeron por Dios que no vayas que le dijeron este Balam pero quédense ya el segundo viaje quédense voy a consultar a Dios te das cuenta vente y vino Dios a Balam de noche y le dijo si vinieran a llamarte hombres levántate ve con ellos emperarás todo lo que yo te dije está clara las cosas y lo que pasa ahora cabalga su asna y se fue y ahora usted sabe el asna de Balam ahí sigue diciendo puedes terminar el 22 emprenda su viaje fue Balam y se fue pero a medio camino el asno se encuentra tapado el paso eso es la voz de Dios eso es la voz de Dios pero Balam no lo entendió no sabía que allá había un ángel en el camino y el ángel decía no pasen no vayan necio Balam lo agarra a chicotazos su asno mira hasta donde llega el ser humano Dios habla de una forma o en otro pero el ser humano no lo entiende ojalá que le sirva en algo hasta que hemos llegado y que Dios nos siga bendiciendo en el camino hasta que ¡ Ahora atoon ől a a Gracias.